No importa nada ¿Qué onda la gente, guacho? ¿Están ahí todos re preocupados? ¿Qué onda los pibes? Al final era verdad, ¿viste? Que yo decía, la última vez que prendí La última vez que prendí stream ¿Cuándo fue? Hace 3, 4, 5 días Que empecé a toser Empecé a toser y empecé a decir Uy, no me la conté que tengo COVID No me la conté que tengo COVID No me la conté que tengo COVID Tenía COVID, no más, guacho Me muffé solo, qué hijo de puta que soy Nada, guacho Me re agarró un COVID Ah, lo decía re contento, ¿viste? Como si fuera algo re peor Dementardo ¿Cómo vas a tener COVID, amigo? Amigo, te juro Que yo pensé que Cogía, boludo, pero no Soy un virgen de mierda Dementardo la concha de tu hermano Una gana de que venga vos acá Visítame, ¿sabes cómo te tosos todo el picaporte? Te toso el picaporte Y después te digo Eh, amigo, te metió con el ojo Cuando vas así Ah, pum Toma el coronavirus Me agrupa vos también Tómatela a tu casa Gil Era re salame Era re basura el hijo de puta Viste vos Uy, mirá mi cara, amigo Estoy bastante chopija Pero bueno, guacho Hace como cuatro ¿Cuándo fue la tuve que tenía? Hace cuatro o cinco días Que me empecé a sentir mal, boludo Me empecé a Empecé a tener tos No, tos no Dolor de garganta nomás Dolor de garganta Dolor de garganta Y dije, bueno Ya fue dolor de garganta Eh Y después al otro día Me desperté con dolor de garganta Y dolor tipo Como dolores musculares Y dije Ya fue dolor de musculares Después al otro día Dolor de cabeza Ya fue dolor de cabeza Ah Nada, cuando ya Al tercer día Me empezó a sumar síntomas Síntomas, síntomas, síntomas Yo dije Uh, listo amigo Olvídate que tengo alto coronavirus Y lo que sí Nunca me agarró Nunca Nunca perdí el olfato Nunca perdí el olfato Huelo, huelo, huelo Y nunca Tuve fiebre Me tomé la fiebre Y tenía como 37, 8 Algo así Que no sé si es mucho o poco Pero creo que es poco Porque yo no me sentí con fiebre O sea Lo peor no lo tuve Que lo peor Los peores síntomas Bah, no Son tres los peores Uno es tipo Como que no respirá bien Que ese bueno Ese le agarra solamente A la persona que ya tenía Una enfermedad previa O a lo viejo Eh ¿Qué más? Bueno Después lo del olfato Que tampoco me agarró Y lo de la fiebre Que tampoco me agarró Tengo la nariz tapada Y no tengo moco Eso es otra cosa Boludo Tipo Es como que no tenés moco Pero Estás congestionado Yo no me agarré COVID El COVID Se agarró Litki La oro Lo que sí Que no sé Cómo mierda Me contagie Amigo La verdad No sé Cómo mierda Me contagie Yo pensaba Que me contagie Por el show Porque había hecho el show Y el show en vivo Que hice por mi cumple Y en ese show Yo pensaba No sé Cuatro o cinco personas Y Había como 26 personas Amigo Laburando ahí Tipo En las compu Pasa que era como Fondo verde Todo eso Y Hay un montón de gente Trabajando Tipo editando ahí En vivo Pero bueno Guacho Lo piola Es que no la pasé mal Boludo Literal no la pasé mal O sea Tú en cama No sé Tres días Pero tipo Más que nada Te quita las ganas De todo O sea Es como una gripe normal Pero te quita las ganas De todo Por ejemplo Te da paja De O sea No me podía sentar En la compu Porque tipo Me dolía la espalda Y me dolía La cabeza Y es más Ahora No voy a estar mucho En el stream Porque tipo Si estoy mucho sentado Así Me empieza A molestar seguro Así que Nada La verdad Prendí hoy También para nada Iba a prender ayer Había tirado en twitter Y todo Iba a prender ayer stream Pero ayer no prendí Porque Porque A último momento Me agarró un súper dolor de cabeza Me tomé una pastilla ahí Y tipo Para ver si me calmaba Y no me calmó un choto Entonces me fui a acostar Y Me quedé acostado Viendo ataques de titanes Por segunda vez Corte gordo Taku Olvídate que sí Compá Pero bueno Ahora vino mi manager Amigo Me trajo Todos los utensilios De cocina Necesarios Para sobrevivir Al coronavirus Mirá Vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer un unboxing De un coronavirus De un hombre con coronavirus Acá tenés El termostato El electrocardiostato Como le quieran decir Artefacto Que sirve para tomar La temperatura anal ¿Por qué anal? Pero no va en el culo Gente Así que tienen que tener Mucho cuidado Que no los engañen Porque a mí El chabón cuando lo compré Me dijo que va en el culo Y yo me lo puse en el culo Y no iba en el culo ¿Entendés? Entonces Me hizo flasher Después tenés El chupetómetro El chupetómetro Este es un artefacto Del futuro Que vos te lo pones En el dedo Ahí Y cómo mierda Hace esto Tengo que mantener Prestado un montón Esta es la mascotita Virtual Perro Vos le tenés que dar De comer Le tenés que bañar Uy amigo No quiero romper esto Cómo mierda funciona Esta garcha amigo No me vi el tutorial Ah Este vos lo abrí Pones el Yo pongo el dedo acá Porque en realidad Ahí tenés que poner el pene Pero yo pongo el dedo ¿Ves? Y ahí no te aparece nada Pero Vos decís Ah Me puse el chupetómetro Así que ahora estoy Pipí cucú Para seguir con mi vida cotidiana ¿Qué onda esto amigo? La verdad no sé cómo funciona Pero esto te mide El oxígeno Feli Vergara Hola y cómo estás Que te recuperes pronto Te puedo pedir un favor Un saludo a Corina Lencina Corina Lencina Te mando un saludo acá Litquilas de Argentina Uh mirá bebé 96% oxígeno Nada mal Estoy viendo oxígeno bro Estoy viendo oxígeno Olvidate Tengo más oxígeno Que el mismísimo Gordito H2 Sobro Y después por último Tenemos Mi favorito El rayo cuántico Descalificador De glucosa El rayo cuántico Descalificador De glucosa Con esta preciosura Vos podés bajar A tus enemigos Uno por uno Antes De que toquen el suelo Pum Placer Esto no me va a disparar ¿No? Nada Retarado Ves Vos con esto Le dispará A tu enemigo Y acá Tiene un par De flechitas Vos le tenés A apuntar Siempre en la frente Vos le apuntás En la frente Y acá con la flechita Que tenés acá Lo controlás Entonces Que se yo Botá ahí Pum Que pan Pasa Pasa un vecino Piqui Le apretá Y ahí lo movés Vos le podés hacer Que le toque el culo A la guacha Lo podés hacer Pelear con el otro vecino Que se roba una bicicleta Que te vaya a comprar un pati Y lo trae Y ahí lo tenés Re esclavo ¿Entendés? Y esos son todos Los utensilios Bro De cocina Para poder Llevar bien Tu coronavirus A otro A otro paso A ver Me lo puse en el ojo Igual No me la conté Que tengo fiebre Amigo Esto es fiebre Amigo 35 37 5 Igual me la habré tomado Para el orto Me la conté Que estoy peludo Ah si me lo tomé Para el orto 35 tengo No me la conté Que tenía fiebre Amigo Ah no es fiebre Igual tengo 35 9 35 9 Pa No olvidate El inmortal Johnson Soy yo Pa No te pensás Que me iban a hacer Sek En la vida real Y me iban a sequear Y el L Verás Uy ahora como apago El descans Fri El ideador cuántico La concha De tu madre Ah se apaga solo Bien ahí Pa Tecnología de última generación No sé dónde andamos Con chiquirinada Nosotros somos CTC Pa Somos gente real Nunca feca ¿Dónde está El chupetómetro amigo? ¿Te imaginas Perdía el chupetómetro? No voy a poder Medirme mi oxígeno ¿Dónde está amigo? Ah lo dejé acá Soy un chupachiche ¿Cuándo llego? Yo te llamo Y no responde Baby No guacho Pero hablando posta Hoy me levanté Estuve más piola Estuve pero tipo Con un re olor de cabeza Una re tos Una re tos Amigo Mal No podía ni respirar No podía respirar Tampoco 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 No tampoco tan exageré Exageré Y Martín Mucha tecnología Para no saber Cómo usarla Y se obtuvieron We Pa ¿Te piensas que somos Todos hackers? Como vos Yo no sé Usar tanta tecnología Rey Eso por rodear Con COVID No boludo Pero Bueno Lo único Que voy a decir Es que se cuiden Pero si te tiene que pasar Te pasa amigo O sea Estamos a un punto guacho Hablando en serio Donde Donde el coronavirus Está en todos lados Y Hay que tener cuidado Tipo Que se yo Yo soy re loquito Y re paranoico Amigo Y posta La posta Que me cuido un montón El único momento En el que no me cuidé Que encima me cuidé Pero bueno Era inevitable Era ¿Cómo se dice? En el show que tuve Pero bueno Porque era trabajo ¿Entendés? Y ya está Tampoco puedo estar O sea Tuve Todos los meses Encerrado Y tengo que seguir trabajando Porque si no me estanco Y qué No voy a sacar música Nada No Tengo que seguir trabajando Entonces ya me indigné Fui Y bueno Y me agarró Pero al otro día Me agarraron los síntomas De ese show Entonces creo que Me contagie antes Yo antes Me estuve cuidando De una banda Así que Qué sé yo Después voy a ver gente Ahí en las historias Que están de joda Tipo tan ahí No sé De joda Entre 25.000 personas Bailando Muchas gracias Por el sub Entre 25.000 personas Ahí bailando Todos sin barbijo Y después salen todos ahí Y nadie tiene COVID Y vos Que estás todo el día Dele que dele Cuidarte Barbijo por aquí Barbijo por allá Alcoholcito por acá Alcoholcito por allá Te está lavando Por acá Por allá Por acá Por allá Pum Te agarra el coronavirus Amigo Y después Todos los hijos de puta Que están De joda De joda Boliche en boliche Moviendo el culo Para todos lados Chupando picaporte Todo lo que está ahí Chupando picaporte Amigo No la agarra el coronavirus Obviamente No estoy diciendo Que le agarre No se lo deseo a nadie Pero La concha de tu madre O no Tampoco Que no me agarre a mí Tampoco amigo Que me estuve cuidando Como un cuidador Pero Pero bueno guacho Lo único que Si les agarra Si les tiene que agarrar Le va a agarrar Y si les agarra No se asusten Guacho Al menos Bueno no sé Nadie es que No digo nada Porque capaz que digo No se asusten Y después Dicen No 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 Tengo coronavirus Pero no me asustaré Porque Nick Kila Es mi ídolo Y mi ídolo Me dijo que no me asuste Claro Juanito 12 años Tiene asma Y después Juanito Pum Palmó Porque Porque tenía asma Se contó una historia Re trágica No 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 Pero Pero No no sé amigo Es un flau Es un flau Es un flau Porque a todos La agarra distinto Amigo Mi manager Guacho Mi manager Hace 5 meses 4 3 meses Ah una referencia Ponele que 3 meses Para redondear Hace 3 meses atrás Tuvo coronavirus Amigo Mi manager Tiene 46 años Boludo 46 años O sea Está bien No es un abuelo No es un viejo Pero 46 años Ya tenés tu edad Es un tipo sano Todo Pero A los 46 No tenés 20 Entendés Y al chabón Le agarró coronavirus Y el chabón Estuvo Mil veces mejor que yo Tipo Asintomático Totalmente No tuvo No tuvo Tos No tuvo Ni un solo dolor Ni dolor muscular No tuvo nada O sea Lo pasó Gratis Boludo Lo pasó Súper leve Y el chabón es más grande Que se yo O sea Hay gente y gente No todos los cuerpos Lo toman igual Toma amigo No es mucho Pero quería decirte Que eres el mejor De banco de Chile Saludos amigo Te quiero Gracias Flumpy Chilex Muchas gracias por eso Vita amigo Sos un capo bro Es dependiendo Claro Es dependiendo La persona La defensa De cada uno Es dependiendo Un montón de cosas Amigo Es un flag Pero bueno Lo bueno es que Es un Al fin y al cabo Sigue siendo como Una gripe normal ¿Entendés? Hay que saber Hay que cuidarse Nomás Hacer reposo Y nada Eso Y decir que me agarró Cuando yo sentí Que estaba preparado Para que me agarre Porque a mí me llegaba Agarrar No sé Un mes atrás Y us Olvidate amigo Yo iba a estar Re cagado Y iba a estar pensando Que me iba a morir En cada dos segundos Julio Youtube 938 Gracias por los Bitcompah No vas a poder Viciar Entonces Tenés que reposar Si O tuve Olvidate Si o si Hoy viseo Si o si amigo Es más Hoy es el último Capítulo Prendí Stream Solamente Para comunicarles Esto Porque no lo había avisado Por Instagram Ni por ningún lado Para avisarles a ustedes También el porqué De la inactividad Que estuve inactivo En Instagram Ahí en todo lado Dieguito Gracias por los 100 bits Guacho Eh ¿Por qué dicen el rapi? Ah bueno Eso Prendí para contarles eso Y también para darle Un cierre A toda la historia Amigo O sea Al último capítulo De Del GTA Porque ya mañana Creo que es el wipe Y nada Había una banda De roles piola También para hacer Pero bueno No pintaron Porque estuve Tres días Ahí sin prender Nada Y nada Era una locura Pero bueno Encito 92 Gracias Por el dole Al Muchas gracias Y por tirar La buena Para la recuperación Y bueno Y yo creo que Que voy a estar peor El amigo Ya en dos días O sea Cada día Que me vengo Levantando Me voy sintiendo Más piola O sea Ayer Me sentía peor Solamente me agarró Mucho dolor de cabeza Lo último Pero había perdido Y tenía un poco de tos Hoy ya me levanté Casi sin tos Casi sin dolor de cabeza Solo tengo un toque De dolor cervical Yo creo que Yo creo que mañana Estoy flama Y pasado mañana Ya estoy re Yo estoy re curado Igual obviamente Tengo que estar re encerrado No tengo que salir A ningún lado Ni nada Pero bueno Guacho En conclusión Va a ser un stream Dentro de todo Corto Así que Quédense Disfruten El streamity Porque va a ser Mi último stream De GTA Guacho El último stream De GTA Así que Nada guacho Va a ser el último capítulo De la vida Del GTA Que entré Solamente para Para darle un cierre A ustedes Y que no se queden ahí Re Re tristes Y re inconclusa La history Así que guacho Vamos a ver Qué es lo que sale Cabrón Qué es lo que Puñerta Vamos a meterle ¿Qué me pasaron? ¿Un clip ahí Del demente? ¿Qué dijo El chupapene? Toda la mirada De tener Alex Gracias por el sub Tengo que estar ahí Apoyado en el Respaldo de la silla Porque Si no Me dilen Nada en el cuello Siempre camino Street Por la Flexi Aunque la mirada De tener En vea Ya me mueve Con Si Para, avisa Chupame la pija Bueno guacho Ahora sí Voy a cambiar el título Voy a rolear un poquitito Y después me voy a seguir Haciendo reposo Pero bueno Al menos Puedo emprender un ratito Me olvidé Que iba a poner el título Título Sí El chupame la pija Silencio Que va a pasar Pues El chupame la pija Almen Monde ibero Y Que va a pasar еб으로 Tal Snake Que va a pasar De manos En R Inter Mja Que va a pasar PHIVE Gracias.